Es que después del debate de anoche, Taylor Swift se pronunció muy contundentemente a favor de Kamala. La cantante confirma su apoyo a Kamala Harris y desmiente los posts que han salido sobre su respaldo a Donald Trump, asegurando que fueron elaborados con inteligencia artificial. Dice que ella sintió la necesidad de ser muy clara con quién está apoyando en estas próximas elecciones porque le teme el uso que se le puede estar dando a la inteligencia artificial. Es que fue fuerte, de hecho ella se pronunció luego del video y el video la verdad sí parecía real, no parecía que la inteligencia artificial. Entonces en estos momentos hay que acudir a las redes sociales de las personas y verlo de su propia gente porque es que también eso es lo que está pasando, se está distorsionando mucho y aquí ella ha recibido mucho hate por apoyar a Kamala, como mismo apoyamos a Noel por ejercer su derecho a la opinión, también Taylor Swift tiene el derecho a hacerlo. Estamos en tiempos donde se pueden pronunciar, pueden hacerlo, lógicamente que todo se lleve con respeto. Y estamos en un tiempo que qué bueno que tengamos estos espacios en vivo, donde nadie puede distorsionarnos, o sea, y ahí estamos, a mí me asusta la tecnología y el contenido que estamos viendo en nuestras redes sociales. No es la primera vez. Porque no es la primera vez. La otra vez fue por dinero. Amor, estaban vendiendo unas ollas. Por eso. Unas ollas estaban vendiendo. Es horrible. Y todo lo que se van a seguir inventando. Hoy ya está Taylor. Qué fuerte, señores. Así la tecnología y así las noticias. Gracias. 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 Gracias.